Viñetas y numeración en InDesign A este texto yo lo voy a formatear con una viñeta, para ello lo selecciono todo y tomando en cuenta que estoy trabajando con la herramienta de texto en el panel carácter doy un clic en la parte derecha donde dice lista con viñetas o lista numerada cualquiera de las dos, ok? ya tengo formateado mi texto con esta viñeta me voy al panel más opciones y voy a poner viñetas y numeración actualmente se me va a abrir tipo de lista viñetas, que son cada una de las que yo tengo aquí predefinidas si yo quiero aumentar más viñetas me voy a añadir y puedo seleccionar cualquiera de las listas que está aquí desplegada, por ejemplo esta o puedo cambiar hasta el tipo de fuente, cualquiera de las que están incluidas en mi sistema simplemente doy clic en añadir, clic en ok y ahora ya la tengo aquí presente dando un clic me ha cambiado esta nueva viñeta algo importantísimo es que yo puedo definir para cada viñeta un estilo de carácter donde lo veo estilo de carácter texto, que es el que yo he definido con anterioridad para explicar este archivo en tipo de lista vamos a cambiar a números y en la parte superior yo tengo números empezando con el 0 en romanos mayúsculas en minúsculas cualquiera de este tipo de características yo las tengo dentro de tipo de lista números y hasta le puedo también cambiar el estilo de carácter que vendría a ser texto damos clic en ok y ahora ya tenemos formateado nuestro texto en viñeta o en numeración con un estilo de carácter para esto las 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 las�